Ok, vamos a empezar a ver hoy AppArmor y cómo confinar procesos en AppArmor, ¿no? ¿En dónde? En AppArmor. ¿En qué sistema para ti? En Debian 8. Entonces, en Debian 8, ¿no? Bueno, primero pues hay que instalar las herramientas de AppArmor. Entonces, ah, déjenme conectar a internet. Ah, perdón. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces decía, estamos en Debian 8, vamos a instalar las herramientas de AppArmor que no vienen instaladas por default. a ver si ya tenemos a get install hay que instalar AppArmor hay que instalar AppArmor Utils AppArmor Profiles y Audit Debo Bueno, todo requiere de más todos los servicios para poder funcionar. Bueno, entonces como les decía en la clase pasada Lo que hace Barmore es Para un proceso que queramos confinar Se genera un perfil, un profile El perfil determina Qué recursos tiene acceso al proceso Recursos de archivos, directorios Otros programas que se ejecuten Librerías Y entonces lo que hace El Abar está monitoreando El funcionamiento del proceso De tal manera que en cuanto el proceso Intente Usar un recurso O ejecutar una acción Que no está de funcionamiento del perfil Lo bloquea Bueno, tiene dos modos de funcionamiento Uno en el cual lo bloquea Otro en el cual le permite hacerlo Pero manda un mensaje ahorita Cuando le quiso algo indebido Entonces se puede configurar Para alguno de los dos modos de funcionamiento Entonces nos permite Entonces para proteger la seguridad del proceso Pues el evitar Que de repente el proceso haga cosas indebidas Entonces es simplemente el funcionamiento que hace Para que pueda hacer eso Por tanto tiene que funcionar a nivel del kernel O sea el soporte De Abarmore viene desde el kernel Porque finalmente el kernel es el que tiene el control de los procesos Lo que estamos instalando Son herramientas a nivel usuario Que permiten configurar el Abarmore Bueno, una vez que ya quedó Este Instalado Por ejemplo Todos los comandos de Abarmore Pues comienzan con AA- Y algo Por ejemplo En este caso A-status Nos permite ver Cómo está actualmente El status de Abarmore Dice que el módulo del kernel está cargado O sea si tiene el soporte Pues el kernel para Abarmore Pero el file sistema de Abarmore No está montado O sea No hemos configurado nada De Abarmore Entonces necesitamos empezar a configurarlo Para esto primero necesitamos modificar O sea cuando arranquemos el kernel Tenemos que decirle al kernel Que la seguridad de los procesos Se va a hacer O va a estar a cargo de Abarmore Para eso necesitamos editar El El arrancador A ver Dejar Eh No, pero es No está lo de grupo Esto Debo buscar El archivo de grupo Vamos a buscar Vamos a buscar Default group Ok Entonces vamos a editar este archivo Es el de configuración de grupo Entonces la línea de comandos Bueno, vamos a modificar esta línea de comandos ¿Qué es este parámetro? Este parámetro es el que me indica a su vez Se acuerdan que el kernel pues es finalmente una ejecutadora Y también se le pueden pasar parámetros Por ejemplo este parámetro que viene arriba Ahí Este parámetro quiet Es un parámetro que se le pasa al kernel Para indicarle que cuando arranque No mande mensajes a consola Por ejemplo Si lo quitamos pues va a mandar todos los mensajes Que vemos por ejemplo en crux Por ejemplo Eh Y se fijan Por default Bueno, los comandos que se mandan al kernel Son vacíos Así que no se le manda más que al quiet Pero entonces aquí le vamos a pasar dos Dos parámetros al kernel de Linux Uno es este AppArmor Igual a uno Bueno, esta es una bandera Con la cual le decimos que le habilite a Barmor En el kernel Y el otro parámetro es Security Security igual a app AppArmor Entonces el primer parámetro AppArmor igual a uno Le decimos que habilite a Barmor Al arranque Y el segundo es que La parte de seguridad va a estar a cargo del módulo de AppArmor Con eso lo habilitamos Ok Eso es lo que tenemos que cambiar aquí En el group Entonces lo grabamos Y después Este Tenemos que actualizar el group Que es el arrancador Este Ok Ahí está Obviamente como una modificación en el arranque Tenemos que reiniciar Para que aplique la modificación Entonces hacemos Deboot Entonces Este Vamos a reiniciar Ya arrancó Bien Poder 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 a ver si aquí se ha alcanzado, aquí está, este es lo que se le pasó a la línea de comando, este es el kernel cuando arrancó, aquí está, se fijan con qué imagen se arrancó y aquí vienen los parámetros que se pasaron, abarmor igual a 1 y security abarmor, entonces está bien, si pasó bien los parámetros, vamos a ver ahora, a, a, status, se fijan ya nuestro, hay varias cosas, no como en el otro caso, vamos a ver qué dice, vamos a darle un mod, con detalle, pues primero me dice que el módulo de abarmor se cargó, se cargó, se cargaron 38 perfiles, o sea, cuando instalamos el paquete, ¿cómo se llama?, abarmor profiles, ese paquete lo que instala es un conjunto de perfiles predefinidos para algunos procesos que ya están combinados, entonces me dice que hay 38 perfiles cargados, o sea, se tomaron encuentros 38 perfiles, este, de esos 38 perfiles, 3 están en modo enforce, y 35 están en modo, aquí están, ¿no?, 3 están en modo enforce, y 35 están en modo complain, decía yo hace rato que hay dos modos en los que trabaja abarmor, el modo enforce quiere decir que cuando un proceso intenta ejecutar algo que no está en el perfil, lo bloquea, o sea, supongamos que intenta abrir un archivo, pero ese archivo no estaba habilitado en el perfil, no va a permitir abrir, solo bloquea el sistema operativo, ese es en el modo enforce, en el modo complain, si un proceso intenta hacer algo que no está permitido en el perfil, se lo deja hacer, pero va a mandar un mensaje a Bitácora avisando que el proceso hizo algo indebido, o sea, si se le permite hacer, pero se reporta, ¿no?, entonces, se puede habilitar un perfil en modo enforce, o un perfil en modo complain, se fijan, en modo enforce están 3 procesos, que es el browser en Java, bueno, el Chromium Browser, Chromium Browser es el navegador de Chromium, y tiene 3 cosas en modo enforce, el Java para el browser, el OpenJDK, y un helper, ¿no?, entonces, estos sí están, como, pues, el Java tiene sus riesgos, o el uso del JDK de Java, también, esos sí están en modo enforce, los demás están en modo complain, o sea, por ejemplo, aquí tienen el kernel logger, el de syslog, el manejador de Bitácora de syslog, están en modo complain, este, los demás, el Chromium Browser, y otros de DoveCode, ¿no?, de DoveCode, y otros, algunos otros que están en modo complejo, ¿ok?, ok, este, ahora, eh, vamos a ver, eh, el manejo también del Abarmor, pues, también se hace igual que todo lo demás, con el System Control, aquí también puedo levantar el servicio Abarmor o dar do de baja, ¿no?, este, a través de System Control, igual que cualquier otro, otro servicio, o lo puedo reiniciar a través de System Control, igual que en el otro caso, pero bueno, este, eh, ahora supongamos que ya, ya tenemos habilitado Abarmor, tenemos algunos procesos confinados, pero ahora nosotros queremos, este, confinar el proceso nuestro, nuestro servicio, ¿se acuerdan?, este, bueno, ya tienen el dato que no lo vemos, pero, tenemos nuestro ITM Server, ¿no?, ¿sí?, este, bueno, se observan, este no, realmente este, este servicio podría ser cualquier cosa, porque no está restringido, digamos, ¿no?, o sea, si es comprometido, podría ser, este, la ejecución del código remoto, cualquier cosa, entonces, ¿qué queremos, este, confinarlo a través de Abarmor? Ok, entonces, ¿qué, qué vamos a hacer?, bueno, para esto, a ver, fíjense, en, tendríamos que crear un perfil para este servicio, ¿no?, en el perfil, diríamos, qué cosas puede hacer y qué no, ¿dónde están los perfiles?, bueno, este, a ver, vamos a ver, este, en este directorio, este, etc, abarmor.d, están los perfiles, este, que carga Abarmor, y si observan, están aquí, los que me muestra, cuando le doy a status, aquí están un archivo por cada uno de estos requisitos, que si se acuerdan, la mayoría están en modo complete, ¿no?, por ejemplo, es la de DocCode, de Chromium, etc, ¿no?, entonces, si le echamos un vistazo, ¿cómo son los perfiles?, a ver, vamos a ver, por ejemplo, a ver, no, que no esté tan complicado, vamos a ver, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, por ejemplo, POP3, ¿no?, user lib.doccode.pop3, a ver, si observan, por ejemplo, el nombre del archivo, por ejemplo, en este caso, el archivo se llama user.lib.doccode.pop3, bueno, el, de alguna manera, el nombre del perfil refleja la ruta del ejecutable, ¿sí?, por ejemplo, en este caso, este es un perfil que, este, para el ejecutable, user.lib.doc, ¿no?, POP3, a lo mejor, es el nombre del ejecutable, ¿no?, y, bueno, vamos a echarle un vistazo, este, se observan, bueno, hay unos includes, estos son includes de definiciones que se requieren, y luego viene el, la ruta del ejecutable, esto tiene una sintaxis que es propia de, de APARMOR, entonces, viene el ejecutable, la ruta del ejecutable, por ejemplo, en este caso, sería, el ejecutable es user.lib.doc.pok3, este es el que se va a restringir, luego vienen algunas banderas que aplicarían a ese, a ese, a este, a este perfil, por ejemplo, en este caso, la bandera de complain está prendida, o sea, quiere decir que cuando se corra este, cargue este perfil, se va a cargar en modo complain, ¿no?, y luego, entre llaves, vienen los permisos, digamos, las restricciones que tiene, este, este proceso, ¿no?, entonces, primero viene, lo que se llama una capability, la capability es una capacidad, de alguna permiso especial, de operación, de este, de este proceso, por ejemplo, en este caso, la capability que viene aquí, es setUserId, o sea, aquí se le permite, a este proceso, hacer un setUserId, ¿se acuerdan?, el setUserId lo platicamos, la vez pasada, es el que se hace un cambio de usuario, ¿no?, cuando se ejecuta el proceso, se permite cambiar el usuario temporalmente, por ejemplo, nosotros habilitamos el setUserId para root, ¿no?, en ciertos procesos, cuando se corren, permite que mientras se corra, el usuario adopte temporalmente la identidad de root, entonces, en este caso, se le está otorgando a este proceso, la capability, o la capacidad de hacerse el setUserId, luego, viene una macro, enseguida vienen permisos, sobre ciertos recursos, por ejemplo, en este caso, es una arroba, doccode, mailstore, esta es una variable, es donde almacena sus, archivos doccode, eso varía, dependiendo de la configuración, entonces, por eso, esta es una variable, y me da permisos, vean, este es, este es, como un directorio, ¿no?, un directorio, y, separados por espacio, por tabulador, vienen los permisos, sobre ese directorio, porque en este caso, el maestro, de doccode, o sea, donde almacena sus, sus correos, tiene un permiso de lectura, sería read, está, read, y write, o sea, puede leer y escribir, sobre este directorio, ¿no?, ¿sí?, y de los subdirectorios, que, que aparecen, este, bueno, están otros permisos, como, lectura, escritura, puede borrar directorios, o puede crear nuevos directorios, ¿no?, por ejemplo, ¿sí?, este, por ejemplo, este no sé, qué significa esto, sino, pero, es que seguramente son como dinas, luego viene, y usel hit.org.po3, viene, el, la carga, bueno, la modificación, y la lectura, esto es para que, eh, a su vez el proceso pueda, pueda ser ejecutado, ¿no?, ¿sí?, y vienen algunas otras que se incluyen, ¿no?, este, algunos otros permisos que se incluyen, entonces, la sintaxis, a ver, vamos a ver otra, a ver si hay otro que tenga más, más permisos, a ver, por ejemplo, ¿cuál más podemos ver?, este, vamos a ver el de Apache, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podemos traer ese? es que bueno, es que no tenemos instalado Apache, vamos a ver, por eso, vamos a ver, qué dice sobre este, este proceso, ah, bueno, miren, por ejemplo, este tiene más cosas, seguramente son restricciones sobre el uso de PHP, entonces, incluye algunas otras definiciones, y viene en la lista de permisos, por ejemplo, en este caso, bin dash, este, aquí se puede ejecutar, leer, el link, creo que son modificaciones del link, nodo, aquí también, tiene permisos para leer, en todos estos dispositivos, tienen permiso para leer, estos dos dispositivos, acá, en ETC, también tiene permisos de lectura, son todos los directorios, y archivos, donde tienen permiso de, si es un directorio y tiene una X, pues se puede cambiar, si es un programa, pues aquí significa ejecución, y solamente en algunos, tiene permiso de escritura, por ejemplo, si se fijan aquí, en los bitácoras, si tiene permiso de escritura, entonces, es más o menos así de simple, vienen, a qué recurso tiene, y cuál es el tipo de acceso que tiene, si es de lectura, escritura, ejecución, si puedo borrar, etcétera, ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer, para nuestro, para nuestro, servicio, pues, hacer un perfil, similar, o sea, decir, este, nuestro ITMServer, sobre qué tiene acceso, ¿no? En realidad, bueno, sobre qué, qué tipo de permisos requeriríamos, para ITMServer, ¿qué sería la escritura, las, los blogs, por ejemplo, por ejemplo, las bitácoras, ¿no? O sea, las bitácoras requieren escribir las bitácoras, requiere, por ejemplo, abrir conexiones de red, porque, este, abre un puerto en la red, requiere el acceso a la red, requiere poder abrir un puerto, requiere poder leer y escribir en el puerto, o sea, hay varias cosas que tiene que hacer, pero bueno, para facilitarnos la existencia, este, nos proporciona una herramienta, para construir de manera automática, un perfil, o sea, en lugar de, en lugar de estar yo investigando, a ver qué, qué permisos le doy, lo que hago es, eh, habilito el proceso en modo Complain, lo ejecuto, veo todas las quejas que hubo, ¿no? de cosas que hizo, y entonces, en base a los mensajes de mitácoras, construyo una propuesta de perfil, ¿sí? ¿ok? Entonces, vamos a usar esa herramienta, para crear nuestro perfil, para nuestro ITMServer. Primero, para poderlo hacer, primero necesitamos, este, detenerlo, vamos a, pues, en Control, Stop, vamos a detenerlo, ¿no? ok, ahí está inactivo, entonces, utilizamos esta herramienta, que se llama, Aagen Profile, este es Generate Profile, es una herramienta, para generar un perfil, y le damos la ruta, al binario, que queremos, que monitoree, vamos a decirle, que monitoree, User, Sbin, ITMServer, ¿sí? ok, entonces, fíjense, va a generar un perfil, para ese, para ese ejecutable, que le di, el User, Sbin, ITMServer, entonces, primero, lo que hace, es poner, User, Sbin, ITMServer, como está aquí, en modo Complain, entonces, ahí, va a estar al pendiente, de todo lo que haga, ese binario, ¿no? todas las acciones, que realiza, recursos, que acceda, etcétera, los va a mandar a Bitácora, una vez, entonces aquí, dejando correr, hay que dejar correr, el Agen Profile, cambiarme a otra terminal, levantar el servicio, usarlo, o sea, de todos los modos posibles, para que todo lo que, va a ser, de manera normal, quede registrado en Bitácora, este, y una vez que haga todo, todo lo posible, por ejemplo, arrancarlo, atender una petición, contestar, etcétera, detenerlo, reiniciarlo, etcétera, una vez que termine, le doy aquí, Scan, entonces, cuando haga el Scan, voy a empezar a barrer la Bitácora, para buscar todos los mensajes, relacionados a ITMServer, que, esto, que tienen que ver con el funcionamiento, de ITMServer, ya que termine, entonces, me genera un perfil, o una propuesta de perfil, ok, entonces, necesito cambiarme de, bueno, abrir una nueva ventana, vamos a abrirla, entonces, aquí, vamos a levantar el servicio, porque estaba detenido, control, vamos a abrir el estatus, ahí está, arrancó, y ahora vamos a usarlo, vamos a abrir el servicio, para que también, registren a Bitácora, todo lo que haga, creo que aquí tenía el cliente, ¿cuál era el cliente, o cliente 2, no recuerdo, el 2, es que lo modificamos, para usar SSL, vamos a abrir la Bitácora, a ver si recibe el mensaje, a ver si recibe el mensaje, si, aquí, vamos a ver otra conexión, ¿no? otra, pues bueno, con nuestro servidor muy simple, pues nada más fácil eso, ¿no? si el servidor hiciera cosas más complicadas, tenemos que probar todos los escenarios, ¿no? para que todo quede registrado en Bitácora, ¿ok? ahora vamos a, vamos a detenerlo, ahí está, vamos a pararlo, para que también eso quede registrado en Bitácora, cómo se detiene, ahí está detenido, vamos a iniciarlo otra vez, intentamos arrancar muy rápido, ahí está, arrancó, bueno, vamos a ver si ya con eso, tenemos para generar la, el perfil, ¿no? entonces ahora regresamos a donde estábamos corriendo, la gen prof, y le damos, S, ok, entonces va, fíjense, va a empezar, a barrer la Bitácora, para ver todo lo que hizo ese, ese proceso, que fue indebido, porque como no tiene un perfil, pues todo está bloqueado, entonces está en modo completo, y todo lo que haga, pues va a quedar registrado en Bitácora, y me va a ir presentando las cosas que tengo, digamos, lo que yo tendría que añadir, para que ese mensaje en Bitácora no se presentara, o sea, para que no hubiera esa fecha, yo le voy a decir cuáles cosas se incluye y cuáles no, por ejemplo, en este caso, si te digan, a ver, la primera que me pide es, una capability, me dice, este es, este, hacer un bind de red, se dice bind de red, pues aquí está, es netbind service, para esto hay que incluir, esta, estas definiciones, incluir esta definición, capability, netbind service, eso es porque nuestro servicio, hace un bind, se liga a un puerto de red, entonces aquí, tengo varias acciones, este, una, allow, es añadirlo al perfil, D, sería negarlo, o sea, decir, no, eso no lo permite, se bloquearlo, y ignorar, o sea, simplemente no se incluye en el perfil, este, audit, sería, lo incluyo, pero, pero lo audit, lo audit, o sea, se permite, pero se genera un registro en bitácora, ¿no? El labor, pues es, salgo ya de esto, o el F, terminar con, con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, salirme de la aplicación, entonces le voy a dar, allow, ¿sí? Entonces se añadió ese, ese capability, otro, este, permiso sobre itm server key, ¿se acuerdan que, este, este es donde guardamos la llave privada del servidor, para poder usar SSL? Entonces, como lo lee, este, tengo que leer, tengo que tener permiso de lectura sobre ese archivo, entonces igual, las mismas acciones, le doy, allow, que ya añadió, luego, lectura sobre el certificado del, del server, ¿se acuerdan que manda el certificado sobre SSL? Entonces, aquí le damos, allow, ok, ahí está, luego, este, el process ID, ¿se acuerdan? Entonces, este, del process ID, se requieren varios permisos, lectura, escritura, porque lo genera, y k, que es kill, kill es poderlo eliminar, porque se acuerdan que cuando ya existe, lo que hace es borrarlo, entonces también debe tener permiso para eliminar, se lo doy también, allow, ok, creo que es todo, entonces, me dice que, se cambiaron, se cambió el perfil, si quiero almacenar los cambios, o ponerlo en otro perfil, o borrar el perfil, etc., le digo, guarda los cambios, ok, si, este, ok, ya está, pues aparentemente ya tengo todo, entonces le doy finish, y ahí termino, entonces, ¿dónde me generó el perfil? en user sbin, y tm server, ok, a ver, vamos a, eh, a ver, vamos a ver, eh, está en etc, abarmor.de, ¿dónde quedó? aquí está, está nuestro nuevo perfil, user sbin, tm server, de abarmor, ok, vamos a echarle un vistazo, como lo que, como quedó, ahí está, y ahí está, ok, bueno, fue lo que generó nuestro GenProof, entonces, eh, está muy buena esta herramienta, porque ya no tengo yo que hacerlo, sino, este, ya me lo genera, ¿sí? aquí me dice, qué capability requiere, el MedBind, escucha a través de la red, la lectura de server key, la lectura del certificado de server, eh, el acceso a, al post ID, y el mismo acceso a el ejecutable, o sea, para que se pueda correr, requiere, requiere el M, que es, es como, ejecución, o sea, poder ejecutar, y la lectura del archivamento, ok, y ya está nuestro perfil de nuestro servicio, cualquier cosa que intente hacer fuera de esto, lo va a bloquear, ¿sí? no lo va a permitir hacer, ¿no? Ahora, eh, vamos a ver, si lo, se fijan, eh, ya lo tiene cargado, aquí está, que un proceso está, en modo, en force, por default, el modo es en force, ¿sí? ok, aunque yo lo puedo cambiar, o sea, puedo, puedo hacer, complain, que es, no sé, no, es toda la ruta, creo, con eso lo cambiamos, vamos a modo complain, Sergien, ya ahí está en modo complain, o sea, o lo puedo regresar a modo en force, a, en force, vamos a ver, en force, este, ahí está otra vez en modo en force, ok, ¿sí? A ver, y ahora, ¿cómo sé que sí, este, funciona? O sea, que cuando hay algo, este, indebido, si lo bloquean, por ejemplo, ¿no? Que haga un archivo, o algo así, ok, ok, vamos a ver, necesitamos modificar el código, gente, y decir que, que haga algo, ¿no? que abra ahí, y ahí, entonces vamos a modificarlo, este, ah, pero lo tenemos en, en un router, ajá, vamos a ver, vamos a ver, el server, ¿no? ¿Eso es el inicio, ¿no? ¿Eso es el inicio, ¿no? ¿Eso es el inicio, ¿no? antes de que corra como demonio, bueno, que el proceso se convierte en demonio, porque corra como demonio, este, ehh, bueno, vamos a preparar un, 6 kilowámetros, ok, ok, y un backdoor aquí metemos un backdoor hacemos hacemos fopen la ruta raíz en que modo la abrimos y luego hacemos f.f la ruta 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 A ver si hemos combinado más O sea, si no existe, que lo cree O sea, para que no existe Si no existe, lo van a poner Si es A más, ¿no? Sí, con el A añade Pero con A más, si no existe, lo cree Me faltó L, S, S, L, ¿cuál es la bandera? No sé cuál Es que aquí hay ¿Eso? ¡No! ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es? ¿Eso? ¿Eso es? ¿Eso es? Ya, ¿es? ¿Eso es? ¡Eso es, ¿no? Ya esta Vamos a sustituir el recopitable del otro Primero necesitamos detenerlo Ya esta detenido Entonces vamos a copiar Ahí esta Y vamos a levantar el servicio No arranco No 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 Vamos a ver si esta en control Este es el otro Este es el otro Sí, Tomás, ¿cuál te salió? Sí, Tomás, ¿cuál te salió? Marco, ¿cuál te salió? ¿Usted puede botar, mi chico? ¿Ya está? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, Tomás, ¿cuál te salió? Sí, Tomás, ¿cuál te salió? No, sí. No, sí, no, sí. No lo hicimos mal. Sí, no, sí. Acá se está cayendo el ejecutable. Sí, el ejecutable está cayendo. Ah, bueno, claro, a ver, este... O sea, lo está, el mismo va a formar, lo está tomando. No, más bien tenemos algún error en el COVID. Aquí está, es una violación de secundaria. Algo tenemos mal. Este... Sí, hicimos algo malo en el COVID. Aquí está, aquí está. No me hicimos mal ahí en la sala Ah, claro, este, claro, claro Si es que, vean, cuando se abre el archivo me regresa una apuntadora al archivo, ¿no? Pero si no lo abre este apuntador sería nulo, entonces intento luego escribir sobre nulo Entonces me marca segmentation vl, o sea, segment, bueno, segment for, ¿sí? O sea, obviamente no lo deja abrir porque está en modo en force Entonces intento escribir sobre un archivo que no existe Entonces me voy a ponerle aquí en if, ¿no? If, fp, back, entonces si hago el fp, ¿no? Bueno, todo lo demás Ok Si, es por eso O sea, finalmente si tiene que ver la pármol porque no me deja crear el archivo Ok Entonces nuevamente, ahí Si, no me ya no sé cómo es eso No sé Este, es este, como va, no sé Exacto Sí Ahora se arrancó Se fijan cuando arrancó debió haber escrito algo ahí en el tácora Se fijan no hay nada Vamos a ponerlo en modo complain para que deje hacer cosas Vamos a reiniciarlo Ok, ahí está detenido Vamos a ver en qué modo está Ah bueno, es que no está arrancado Entonces vamos a arrancarlo Ahí está el modo complain Ya está backdoor Si lo deja Si O sea si lo ponemos en modo complain Si le genera Lo que no está permitido Pero vamos a buscar Si se fijan Este Aquí está El mensaje bitácora Este Es este Se ven aquí está el mensaje De bitácora De escribir sobre este archivo Ok Si O sea si permite hacerlo Manda un mensaje a bitácora Lo que hizo eso Si lo ponemos en modo enforce Allá no lo permite Vamos a ponerlo en modo enforce Vamos a borrar Vamos a borrar Ok Vamos a arrancar otra vez el servicio Ahí está corriendo Se ven ya no generó el backdoor Porque ya no lo permite El backdoor Ok A ver vamos a ver Creo que si Debe ser este De diet ¿Dudas? Más o menos Bueno Entonces continuamos La siguiente clase Más? Más o menos Más o menos Decis Embracando Más 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 Bás Más